Yo soy tu amiga Gaby Machuca y quiero compartir contigo esta reflexión en esta fecha tan especial que es el Día del Niño y se llama Carta de un Niño a sus Padres. No me des todo lo que pido. A veces yo solo pido para ver cuánto puedo obtener. No me des siempre órdenes. Si en lugar de darme órdenes me pidieras las cosas con buen modo, yo lo haría más rápido y con más gusto. Cumple las cosas buenas o malas. Si me prometes un premio, dámelo, pero también si es un castigo, si es que me lo merezco. No me compares con nadie, especialmente con mis hermanitos. Si tú me haces lucir peor frente a los demás, entonces voy a ser yo quien sufra. No me corrijas mis faltas frente a los demás. Ayúdame y enséñame a mejorar, pero cuando estemos solos. No me grites. Te respeto menos cuando lo haces. Y además, me estás enseñando a gritar a mí también y no quiero hacerlo. Déjame valerme por mí mismo. Si tú haces todo por mí, jamás aprenderé. No digas mentiras delante de mí. Ni me pidas que las diga por ti, aunque sean para sacarte de un apuro, porque me haces sentir muy mal, comprometido y pierdo la fe en lo que tú me dices. Cuando hago algo malo, no me exijas que te diga el por qué lo hice, pues a veces ni yo mismo lo sé. Si te equivocas, admítelo y crecerá la opinión que yo tengo sobre ti y así me enseñarás a admitir también mis errores. Trátame con la misma amabilidad y cordialidad con la que tratas a todos tus amigos, ya que aunque seamos papá y mamá e hijos, debemos de tratarnos con mucho respeto. No me digas que haga una cosa que tú no haces, porque yo aprenderé siempre lo mismo que tú. Y aunque no lo digas, yo haré las cosas que tú haces. Enséñame a conocer y amar a Dios, pero de nada vale si tú no lo conoces ni lo amas. Y cuando te cuente un problema mío, no me digas, hijo, eso no tiene importancia o eso, yo no tengo tiempo para tus tonterías. Trata de comprenderme y ayudarme y quiéreme mucho y dímelo todas las veces que sean necesarias. A mí me gusta oírtelo decir, aunque tú creas que yo ya lo sé. Y antes de pensar en regalarle algo material a tu hijo, piensa este 30 de abril, regalarle tu tiempo, tu amor, porque te está necesitando. Yo soy tu amiga Gaby Machuca, te mando un gran beso y te deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta la próxima.